Ahora sí, salse lo que hay con su orquesta Zaperoco Amor Bueno, Juancito Viratex, sabroso Yo quiero que lo canten toda la gente desamorada conmigo esta noche Díces No queda nada entre tú y yo Un gran vacío me acompaña ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? La vida me parece extraña Mientes Al decir que el responsable soy yo Mientes No me culpes culpable, fuimos los dos Y mientes Y no mientas más Yo quiero escucharlo como es todo el mundo Y toda Sabroso Te quiero Es una herida que el tiempo no podrá borrar Todavía te quiero Te quiero Te quiero Dice la Marte, mi suerte Te amaré hasta la muerte Beto Cumba Sabroso No queda nada entre tú y yo Un gran vacío me acompaña ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? La vida me parece extraña Mientes Al decir que el responsable soy yo Mientes No me culpes culpable, fuimos los dos Y mientes Y no mientas más, porfa Oye, en el día el amor lo dice Te quiero Es una herida que el tiempo no podrá borrar Todavía te quiero Te quiero Te quiero Mentiras, mentiras Son puras mentiras Yo sé que me quieres todavía Yo sé que me quieres todavía Por eso mentiras Ay, no queda nada ¿Qué nos pasó? Mientes Y quieres mostrarle al mundo que el responsable fui yo, fui yo Mentiras, mentiras Son puras mentiras Yo sé que me quieres todavía Por eso mentiras Y hay que sucedió Y hay que sucedió Entre tú y yo La vida parece extraña Un gran vacío a mí me acompaña Anda Para que lo basen allá en Japón Para Julio Chimabuco Sabroso Y para Piqui Rorro Agua Agua Juacito Fernández Goza, goza Y para mi barrio Ambeta Ahí nomás El trío Sabroso Mentiras 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 Son puras Mentiras Mentiras Pero que la mentira sabrosa que viene hoy día Mentiras Mentiras Son puras Mentiras Mentiras Yo sí sé Lo que queda es que me arrastra a sus pies Mentiras 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 Son puras Mentiras Vete ya mujer Vete ya mujer Que ya no desea tu forma de querer Mentiras Mentiras Son puras Mentiras Es una herida que yo tengo aquí Es una herida que me habla de ti Y no cicatriza Romanticón Oye, un saludo parecido para la gente de BCB Música